Mantengámonos en Barranquilla y cambiemos de acera, cambiemos de concentración. Vamos a la concentración del Junior que espera la tripleta en serie del título. Vamos con nuestra enviada especial, con nuestra corresponsal de la Yana Arias. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Y los saludo acá desde la ciudad de Barranquilla, donde el ambiente previo que se vive es rojo y blanco. Hichas del Junior de Barranquilla y también hichas de la América que se vive aquí en la ciudad de Barranquilla. Una mamita hicha de la América con su hija, hicha del Junior de Barranquilla. Cuéntanos cómo van las expectativas del día de hoy del partido. Va a ganar América 2-0. Ahora me voy con un hincha del Junior que nos va a hablar. ¿Cómo va el partido del día de hoy? Excelente. Hoy vamos a estampar la décima, la estrellita de Navidad y por el tricampeonato. Vengo de Montería con mi compadre y mi señora y vamos a ganar. Así es el ambiente que se vive entre rojo y blanco. Los hichas se encuentran felices y contentos. Pero cuéntame, ¿cuáles son las expectativas para el partido del día de hoy? Todas las expectativas hoy están elegantes, elegantes. Primera vez que se está viendo una final bien elegante con Junior y América. Tenía rato que no sucedía eso. Tenía rato que no sucedía. Si quieres, si quieres vivir una final de maravilla, vente para Barranquilla. Así es, bueno, y les cuento que toda la boletería se encuentra totalmente, ya toda la boletería se encuentra disponible. Ya todas las boletas se vendieron lleno, total se espera en el partido del día de hoy. Y desde la ciudad de Barranquilla les informó Edaliana Arias para las noticias de Telepacífico. ¡Gracias!